Y como vieron en el título del video, este es el producto que vamos a revisar. Se trata del nuevo lanzamiento de Luminous Antimanchas, esta línea de Nivea que ayuda a reducir manchas. Tiene una crema hidratante que ayuda a eliminar manchas, así como un protector solar, ambos con tiamidol, para disminuir estas manchas del rostro. Y pues bueno, ahora deciden lanzar este contorno de ojos, dice antiojeras, y por acá tenemos un pequeño asterisco que ahorita vamos a ver un poquito de información referente a esto. Resultados visibles en 4 semanas y contiene 15 mililitros. Este es el empaque como viene. Y nos centramos en la parte de atrás que podemos encontrar un poquito más de información. Aquí dice, trata de manera eficaz los principales signos de ojos cansados y ojeras. Su fórmula con Luminous 630 equilibra las irregularidades en la pigmentación aclarando las ojeras. Cafeína ayuda a eliminar la apariencia cansada reduciendo la bolsa de los ojos. Ácido hialurónico hidrata la piel ayudando a reducir líneas de expresión y arrugas. Y por acá vemos también otros dos asteriscos resultados comprobados después de 8 semanas. Menos 40% de intensidad en las ojeras. Y más 75% piel más luminosa en el área del contorno de ojos. Y esta información que vemos aquí, como les decía, tiene dos asteriscos que encontramos aquí en la parte de abajo. Que estos resultados los encontraron tras un estudio de 12 semanas con 41 mujeres. Realizado por Biersdorf AG 2020-2021 que es el laboratorio donde realizaron este producto. Y en la parte de abajo es un producto cosmético sin acción terapéutica. En la parte lateral dice dermatológicamente probado, suave con tu rostro y recomendado para todo tipo de piel. Incluyendo sensible, efectivo en todos los tonos de piel. Y viene aquí una gráfica de color desde más claro a más oscuro. Y el modo de empleo es aplicar sobre el rostro limpio alrededor del contorno de ojos. Sin frotar en exceso. Masajear con movimientos suaves hasta que el producto se absorba por completo. Refrigerar para un efecto más refrescante. Y como siempre, aquí la lista de ingredientes para que saquen un screenshot y puedan ver completa la lista. Y aquí podemos apreciar el tamaño real del producto. Y aquí vemos un poquito la textura del producto. Voy a mostrar mis ojeras. Son un poco pigmentadas. Desde esta zona. Y ahí yo creo que pueden ver bastante bien. Tengo bolsita, patita de gallo y demás. Entonces vamos a estar utilizando este producto durante el tiempo que indica. Y voy a poner el antes y el después. Yo soy justamente piel sensible. Pero este producto dice que es apto para piel sensible. Y vamos a ver qué tanto ayuda a disminuir esta pigmentación. Y recuerden no aplicarse más de dos dosis al día. Que eso es lo que indica la marca. Entonces vamos a hacer caso a esto. Oigan, si fui por un poquito de algodón con agua. Lo humedecí con agua fría. Porque sí siento muy ligeramente caliente acá. Todavía no es algo molesto. Pero yo ya tuve una mala experiencia con un contorno de ojos del arroché. Y pues me da como un poquito de temor. Porque desde ese día no había utilizado contornos de ojos. Por el momento espero que te haya servido esta información. Y nos vemos en un próximo video. Bye.